en Mañana Latina. Qué alegría que continúa con nosotros aquí en Mañana Latina. De verdad que estamos muy contentos el día de hoy de recibir, compañeras, a un gran actor de cine, teatro, televisión. Además, un gran compañero. Yo tuve la oportunidad de trabajar por ahí en La Fea Más Bella, en Amor Sin Maquillaje. Trabajamos juntos, un gran amigo. Y además, señoras, guapijimoso. ¡Qué alegría! ¡Bienvenida! ¡Señor, buenos días! Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes aquí esta Mañana Latina, de verdad. Les agradezco mucho esa presentación, totalmente inmerecida, pero gracias. Qué gusto verles, qué gusto saludarles, de verdad. Les mando muchos besos hasta allá. Gracias, Gerardo. Oye, primero, vamos a empezar nada más preguntándote cómo le haces para conservarte tan guapo. Pasa la receta. Oye, de verdad, ahora sí que desde que yo era chiquita te veo igualito. ¡Ay, Anaís! ¡Ay, qué bárbara! Es la herencia genética que me dieron mis padres, nada más. Como deciríamos en Colombia, te ves regio. Sí, sí, sí. Tu corte de cabello, no, de veras, tu tono de piel. Y eres uno de esos hombres que se ha atrevido a dejarse las canas y te ves, lo puedo decir, inclusive mucho mejor, porque se ve muy chévere. Es un estilo único que tu personaje precisamente, y ese estilo te ha llevado a muchos personajes, ¿no? En telenovelas, en cine, en obras de teatro, que buscan. Es un actor como tú, guapo, joven, pero con el pelo canoso. ¿Cierto? Yo creo que sí me han ayudado en varias ocasiones las canas para ser elegido para ciertos personajes. Pero, no obstante, también en otras me han teñido el cabello y es bastante incómodo, ¿eh? Es esto de retoque y todo lo que le hacen a uno, pues no, no es lo mejor para uno como persona, como actor. Mira, yo me lo pinto de verde, de rapo, lo que me digan de acuerdo al personaje. Claro. Oye, y hablando de personajes, bueno, es una bendición que vayas a terminar este año trabajando. Cuéntanos en este, bueno, nuevo proyecto, el maleficio, ¿no? Que se está haciendo el remake de una historia que ya hace años, años atrás fue muy, muy exitosa y ahora la vuelven a hacer y tú formas parte de este proyecto. Bueno, sí, tienes razón. Esta telenovela es un remake de una gran producción que se hizo hace 39 años, si mal no recuerdo. Yo vi algunos capítulos, yo empezaba a incursionar en el medio artístico, estaba tomando clases cuando Raúl Araiza, director del maleficio, nos fue a dar algunas pláticas a nuestro salón de clases. Me emocionaba yo mucho cuando entraba a los foros y de repente sabía que ahí habían grabado el maleficio. Conocía muchos actores que trabajaron en dicha producción. Y, pues sí, fue una telenovela con gran, gran éxito. Tuvo muchísimo ranking. Y, bueno, ahora se está haciendo el remake y con otro elenco, con otra adaptación. Y, pues, fui invitado a hacer una actuación especial. Voy a hacer un personaje corto de algunos capítulos. Ya pronto va a salir mi personaje al aire. La telenovela va muy bien desde noviembre 13 aquí en la Ciudad de México. Sí. Pronto la verán por allá. Mi personaje, bueno, como ustedes saben, la historia se desarrolla entre el bien y el mal, ¿no? Y el amor. Entonces, mi personaje, digamos, está del lado del bien. No les quiero adelantar mucho. Sí, no, pues. De verdad, se pierde la sorpresa. Oye, y tienes, bueno, ya ahorita, como dice Cristina, estás terminando el año con este proyecto. Terminas, es un personaje especial, ¿no? De corta temporada. ¿Qué proyectos nuevos tienes para este 2024? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría más hacer, Gerardo? Mira, la verdad, dos cosas. Me encanta trabajar. Yo hago televisión, cine, teatro, telenovela, radio, lo que me ofrezcan. Casi nunca he rechazado nada. Entonces, con tal de trabajar, yo soy feliz en cualquier área. Pero yo me hice actor porque conocí el cine por dentro sin haber estudiado todavía actuación y lo que quería era hacer cine. Sin embargo, es lo que menos he hecho en mi carrera. Fíjate. Son contadas las películas que he hecho. He hecho infinidad de telenovelas, he hecho teatro, pero me gustaría hacer cine. Y entonces, en el 2024, lo que más me gustaría hacer sería incursionar en algún filme interesante. Bueno, ya nos contaste que estás, bueno, cerrando el año trabajando, que a todos los que nos gusta y que estamos en el medio del entretenimiento y la gente que le gusta trabajar, nos encanta cerrar año trabajando. Pero tú como persona también, ¿qué te gusta hacer? ¿Tienes algunos propósitos para este 2024? El 31 te comes tus uvitas. ¿Cómo pasas este fin de año tú? Lo de las uvas, pues, me encantan las uvas, me las como y pido deseos. Pero bueno, lo importante es tener claro qué quiere uno en la vida. Y cada año lo que uno se proyecta es mejorar en todos sentidos. Y me gustaría mejorar tanto profesionalmente como en el área personal, ser una mejor persona, trabajar en los defectos que yo pueda tener, superarlos. Me gustaría trabajar más, como les digo, en el cine, en el teatro. Pues ser una mejor persona en general, ¿no? Y en la salud, desde luego. A medida que pasan los años, uno va teniendo un poquito de temor por el mañana. Entonces, mientras uno se alimente bien y tenga buenas costumbres, va reduciendo uno esa llegada de los malestares que trae la vida, ¿no? Entonces, ese sería uno de mis propósitos, el mejorar la salud. Gerardo, pero dices mejorar profesionalmente y yo me pregunto, pero tú ya no tienes nada que mejorar profesionalmente. ¿Qué te falta? No, me falta muchísimo, me falta muchísimo. Yo tengo la fortuna de trabajar casi siempre con gente muy, muy talentosa. He trabajado con grandes actores y actrices, grandes estrellas. Vienen a mi mente Don Ignacio López Tarso, Feria Gilmaine. Bueno, es incontable el número de personas talentosas con las que he trabajado. Los jóvenes también. ¿Conmigo? ¿Qué te pasa? Con Anaís. ¿Trabajamos en la fea más bella? ¿Trabajamos en amor sin maquillaje? Sí. Entonces, quiero ser como ellos. Quiero lograr ser un primer actor. Quiero superarme cada día más. De verdad, lo digo con toda honestidad. Uno nunca deja de aprender. Entonces, ser un mejor actor también es un propósito para el año que viene. Superarme, buscar nuevos caminos, nuevas maneras de abordar los personajes. Afortunadamente, también siempre tengo grandes directores. En esta ocasión, Fes Noriega y Salvador Garcini. Que es un placer, un deleite trabajar con directores como ellos. Híjole, sí, trabajar con Salvador Garcini es lo máximo. Oye, pero, y de verdad sí es cierto, ¿no? Como actores, o sea, nunca dejamos de querer aprender, nunca dejamos de querer ser una mejor versión de nosotros mismos. Y la verdad es que tú has demostrado, Gerardo, que a lo largo de toda tu trayectoria artística has aprendido a ser de diferentes. Bien lo dices, eres un artista multifacético, sabes actuar, sabes cantar, sabes bailar, sabes conducir, sabes hacer radio, haces telenovelas, a veces de bueno, a veces de malo, a veces de comedia. Y la verdad es que eso es enriquecedor, ¿no? Tener a gente como tú en este medio que podemos verte en cualquier faceta que tú te propongas. Gracias, de verdad estoy muy agradecido con la vida porque el ser actor es un regalo. Muchos decimos que trabajamos por puro gusto porque nos pagan por esperar. Hacer diferentes personajes, diferentes sentimientos, abordar diferentes emociones, que normalmente en la vida personal de uno no lo hacemos. Es enriquecedor, es rico, es... Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, pero a todo el público que nos está viendo, el ser actor es un regalo de Dios, de verdad. Así es. Cuando uno trabaja, lo hace con tanto gusto y con tanta emoción que se te olvidan los problemas. La vida fluye mejor, de verdad. Te sumerges, te sumerges en otra historia, en otro personaje. Que empiezas a estudiar, tú lo dices, ¿no? Desde cómo camina, cómo habla esa persona, cuál es su acento, cuáles son sus ademanes. Qué bonito de veras tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias, muchas gracias. En los que estés trabajando, Gerardo, para el próximo año, que nos quieras platicar aquí en Mañana Latina. No tengo nada en concreto todavía, pero como siempre, ustedes saben, nos llegan propuestas, nos llegan a enviar castings, estamos en espera de resultados para futuras producciones que vienen ya pronto, terminando este proyecto que terminará por ahí de finales de enero, febrero, de grabarse. Entonces, ya podremos encadenarnos con el siguiente proyecto y changuitos para que sea. Así, así. Oye, changuitos y changuitos para que también vengas para este lado de Los Ángeles y te tengamos aquí en el estudio presente. Ah, yo encantado de la vida. Espero pronto estar con ustedes ahí en vivo. Aquí te vamos a dar la bienvenida, mi querido Gerardo. Te mandamos un abrazo. Te deseamos que termines este 2023 pues muy bonito, rodeado de tu familia, de tus seres queridos y que este 2024 te llene de más éxitos. Te queremos mucho. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañana Latina. Bendiciones, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Abrazos. Gracias. Besos y abrazos. Y muchas felicidades para estas fiestas. Ay, qué lindo. Gracias, la recibimos. De veras, una trayectoria impresionante. Hemos tenido la oportunidad de verlo en muchas novelas y me gusta mucho verlo en pantalla. Es un tipo adorable. Es muy imponente él en pantalla, Gerardo. Es un tipo adorable que sí. Oigan, ¿y ahora que tenemos musiquita, Kevin? ¿Dónde andas? Cuéntanos. ¿Vas a bailar qué? De travieso. Vamos.